Provo con los directamente desde el Departamento de Salud, pero vamos a juntar con todo, de educación, exhibidores y por primera vez todo el centro de convenciones va a estar repleto para que este evento sea uno de gran altura. ¿Y qué hace falta? Porque el año pasado, como tú muy bien indicaste, fue virtual y a los aficionados del mundo de la belleza, del maquillaje, del cabello, de la estética, de todo lo que es beauty, nos hace falta reunirnos. De hecho, Darimari, no tenemos aquí una profesional del maquillaje. ¿Cuáles son las tendencias que van a estar presentando en el beauty show? Pues en el beauty show vamos a estar trabajando lo que es la tendencia para el otoño, todo lo que son los peinados, los maquillajes, vamos a estar mostrando varios efectos de lo que es el balayage, la colorimetría del cabello, eso va a haber, pues, de todo, básicamente, de todo lo que nos encanta a nosotros. Imagínate. Alexandra, las personas que pueden visitar el beauty show son exclusivamente dueños de salones de belleza o cualquier persona que guste darse la vuelta porque también hay cosas a la venta a un precio mucho más accesible en el beauty show. No, lo que es el beauty show está abierto para todas las personas, incluso vamos a tener competencias donde le damos la oportunidad a estos estudiantes que vayan emprendiendo en esta hermosa industria. Lo importante es que se comuniquen al número que aparece en pantalla para que no se queden sin su taquilla, ya que hay un especial de dos taquillas por uno, así que deben de aprovechar este especial o conseguirlo.